¡Hola! ¡Te quiero contar una historia! Sucede aquí, en este planeta. Este planeta se llama Tierra. En la Tierra viven unos seres llamados humanos. A los humanos les encanta jugar, bailar, comer, pintar, comprar y muchísimas cosas más. Pero cuando hacen esas cosas, generan muchos residuos. Los residuos son todas aquellas cosas que quedan después de que los humanos hacen sus actividades. Y a veces los humanos creen que esos residuos son basura. Y se les olvida que muchos de esos residuos se podrían transformar en algo nuevo. Entonces el planeta Tierra se llena de residuos. ¡Más y más y más y más! El problema es que si el planeta se llena de residuos, no queda espacio para jugar, para comer, para pintar y para bailar. Por eso, el planeta Tierra necesita tu ayuda. Y junto a tu familia, te vamos a enseñar cómo puedes ayudarlo.